¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Yo estoy muy contento, pero antes de empezar la clase necesito quitarme el cubrebocas. ¡Tenme un segundo! Y voy a poner estos libros que me encargó el profesor Juan. Ahorita les voy a contar del profesor Juan. ¿Vieron cómo me quité el cubrebocas? Lo jalé de las asas y por la orilla lo doblé y así lo meto en mi bolsita. ¡Ahora sí! ¡Bienvenidos a Aprenden Casa 2! Hoy vamos a tener nuestra clase de lengua materna que se impartirá de forma bilingüe para todas las niñas y niños del segundo grado de primaria. El tema del día de hoy es los libros cartoneros. Antes quisiera que me acompañaran con Ajo Listo porque tiene algo que decirnos y es muy importante. Vamos a verlo. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. ¡Sécalas con una toalla! ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Oigan, yo estoy muy entretenido con estos libros cartoneros. La verdad es que no los conocía. Pero, ¿saben quién nos puede hablar muy bien de estos libros? ¡El Maestro Juan! ¡Hay que invitarlo! ¡Hola, Maestro Juan! ¿Cómo está? ¡Bienvenido! ¡Pase adelante! Hola, Pepe. ¿Cómo está usted? ¡Cajén! Te digo, buenas tardes de corazón. Y así yo también los saludo. Y también a todas las niñas y niños que nos están viendo en casa. ¡Oigan! Oigan, profe, ¿por qué no se quita el cubrebocas? Ahí le dejé una bolsita para que lo pueda poner. ¿Qué nos quiso decir? Porque yo lo oí hablar en Tutunacú. Me dirigí a todos los niños que en este día nos están observando. Sí. Dirigiendo el saludo de la misma manera que te dije a ti, que los saludo de corazón. Porque en Tutunacú siempre saludamos con esa alegría y con el corazón con ellos. ¡Perfecto! ¡Qué bonito! Entonces, siempre saludemos con el corazón, así como le hacen... Claro que sí. ...ustedes. ¿Y usted de dónde es, profesor? Bueno, ya sé. Me presento ante ti primeramente. Claro. Me llamo Juan Atzin García. Ajá. Yo vengo de Papantla, Veracruz. Ajá. Y allá en Papantla y la región Totonaca se habla de Tutunacú. Así como usted, muchas niñas y niños de la región de Papantla y de algunas partes de Puebla también heredaron esa lengua. ¿Cierto? Claro que sí. Oiga, y usted me pidió que trajera yo estos libros cartoneros. La verdad es que yo no los conocía. Miren, son muchos. Traje cinco. Me parece bien, Pepe. Has cumplido bien tu tarea. ¡Perfecto! Estos libros cartoneros los vamos a utilizar en este día para nuestra clase de hoy, que consiste en darle lectura en voz alta a los niños y a través de ello hacer análisis de esta lectura. Oiga, maestro, están muy bonitos. Yo quiero saber la historia de estos libros. Sí, Pepe, miren, los libros cartoneros es una estrategia que se ha implementado en nuestras comunidades indígenas, ya que nuestra lengua es casi totalmente oral. Ajá. Entonces, la necesidad nos ha obligado a ir escribiendo poco a poco. Pero esta es una estrategia implementada a través de material reutilizable en el cual nosotros plasmamos las ideas, los conocimientos que hay en nuestros pueblos. ¡Qué bonito! Entonces, estos libros, ustedes los hacen con sus propias manos. Así es, Pepe. La característica de estos libros es que no hay dos libros iguales. ¡Qué increíble! Entonces, no hay un libro igual a este, no hay un libro igual a este, y los que tenemos aquí son únicos como las personas. Así es, así es. Como nosotros, las personas únicas, en este caso, nuestros libros, así los producimos, tanto nosotros como los niños también. ¡Perfecto, profesor Juan! Les acabo de decir que es importante que nosotros empezamos. leemos nuestras producciones y empecemos a escribir para que nuestra lengua se vaya fortaleciendo y así quede plasmada toda nuestra historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos libros? Entonces, vamos a leer, vamos a leer algunos de estos libros para que las niñas y las niñas que hoy nos observen se den cuenta cómo se da, cómo se escribe y cómo se producen estos conocimientos. Y también para que establezcan o manejen sus estrategias de lectura. ¡Perfecto, maestro Juan! A ver, yo veo este libro... ¿cómo es el título? Chichéag... ¿cómo lo puedo leer? Se lee Chichéag... Ajá, y vemos aquí... En español dice, la rana va a la escuela. La rana va a la escuela. ¡Ay, cierto! Y trae sus útiles y tiene números. Y tú, como podrás ver, la ilustración nos da una idea y el título también de lo que nos va a decir la lectura. Cierto. ¿Qué crees que nos habla el texto? Yo creo que esta ranita fue a la escuela y aprendió muchísimo, como todas las niñas y niños del segundo grado, que ahorita están atendiendo a la escuela desde casa. Muy bien, Pepe. ¿Podrías escoger otro? Las adivinanzas de mi tierra. ¡Ay, este creo que me está gustando! Pero a ver, veamos los otros dos. Claro que sí. Nos quedan dos más. Aquí está este libro. ¡Ay, tiene una ardillita! Sí. El título de este libro es Cacala Gapazwi Kitsistan Canin. Conozcamos a los animales. Conozcamos a los animales. Muy cierto, tiene aquí a una ardillita. ¿Y qué tal este último libro? Ese último libro es Chancán Cuxi, que significa, traducido al español, siembra del maíz. Siembra del maíz. Sí. Oiga, maestro, como que este me está interesando más, porque quiero seguir aprendiendo de cómo siembran el maíz. ¿Qué tal si utilizamos este como ejemplo? ¿Le parece? Me parece bien, me parece bien. Perfecto. Entonces, una vez que Pepe ha seleccionado el texto, me dirijo a las niñas y niños. Estoy invitando a los niños que observen con mucho cuidado la portada de este libro. El título y la ilustración que tienen. Y que en base a ello vayan estableciendo algunas ideas de lo que puede contener. De esta manera van a verificar sus ideas del contenido que ellos están diciendo. Antes de leer, voy a anotar algunas preguntas en las que quiero que los niños pongan atención. Todos los niños y las niñas quiero que pongan atención porque voy a anotar aquí algunas preguntas que al concluir nuestra lectura, ellos estarán ya con la idea de cómo responder a sus cuestionamientos. Entonces, voy a pasar aquí a escribir mis preguntas, Pepe. Escribimos la primera pregunta. Observen con cuidado. Iniciamos con el signo de interrogación. Nicolás. Tamacatakashkan. La primera pregunta dice en español, ¿cómo se prepara, cómo se organizan cuando hacen la siembra? Lo voy a escribir aquí a un lado para que todos podamos verlo. ¿Cómo se organizan cuando hacen la siembra? Cuando hacen la siembra. ¿Cómo se organizan cuando hacen la siembra? Hay que tener mucha atención ahorita que nos lean el cuento. Aquí le agregamos que es del maíz porque el título dice que... La segunda pregunta. Ajá. Nicolás. ¿Tapáctan hoy? ¿Cómo participan las mujeres? Escribimos aquí. Claro, maestro Juan. Esas son nuestras dos preguntas. Estas son nuestras preguntas, guías. En base a estas preguntas, pues vamos a hacer la lectura y los niños van a poner atención para que puedan ir reconociendo y identificando las respuestas. Muy bien. Entonces... Entonces, niños, les pido que pongan mucha atención, dejen que su mente los transporte por la lectura, cada palabra, cada frase, que los lleve a este conocimiento que hoy vamos a compartir con ustedes. Perfecto. Pues, a poner mucha atención allí en casa. Vamos. 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 Cuando iban a sembrar, se terciaban sus morrales, se ponían al hombro un palo con punta que se le llama espeque, con ella sembraban, hacían pequeños agujeros en el suelo y colocaban los granos de maíz de los cuales nacían las matas de milpa. Así empezaba este trabajo y así cosechaban a los cuatro, a los seis meses, de acuerdo a la temporada de siembra. También en la casa del que iba a sembrar, su esposa encabezaba el trabajo para darle de comer a los sembradores. ¡Gracias! Un día antes se ponían el nixtamal y se buscaban las cocineras de apoyo. Temprano se mataban y picaban los pollos y también se molía el nixtamal para hacer la masa, para así poder echar tortillas. Después, cuando ya el mol estaba listo, se ponían en recipientes para llevarlo al lugar en donde estaban sembrando. Las mujeres llegaban con la comida al mediodía y buscaban un árbol grande y frondoso en donde comían los sembradores. También bebían agua fresca. Cuando los sembradores terminaban el trabajo, el dueño de la milpa les invitaba a agua fresca. Y convivían para que diera muy bien la cosecha. Esta es la lectura, Pepe, de nuestro libro cartonero que se llama Siembra del maíz. ¡Muy padre! Pepe, yo quiero preguntar algo. Dígame. ¿Qué es lo que más te gustó de este texto y qué información te gustaría ampliar o conocer más de esto? Me gustó mucho que explica cómo toda la comunidad se junta para cosechar el maíz, para la siembra del maíz. Y sobre todo, cómo se van organizando y qué hacen, quiénes, en qué momento. Y por ejemplo, también sentir el saborcito del mole, el agua fresca y todas esas cosas que se acostumbran cuando se siembra el maíz. Ahora, Pepe, vamos a contestar las preguntas que hicimos al principio del texto. Yo quiero presentar primero algunos ejemplos de los niños y niñas que han contestado, a los que ya le hemos leído este texto y que nos han contestado. Muy bien. Y tú me podrás ir diciendo si la respuesta se acerca o si es muy precisa. Porque aquí hay que reconocer que en la lectura no hay una respuesta exacta. Cuando nosotros respondemos, le decían a los niños y niñas que no hay una respuesta exacta porque depende de la interpretación del texto que nosotros le usamos. Eso es muy cierto. Claro. Entonces, la pregunta, ¿cómo se organizan cuando hacen la siembra del maíz? Entonces, aquí una alumna nos contestó de la siguiente manera. La niña nos dice que se busca el apoyo de los familiares y se selecciona el maíz más limpio que se va a sembrar. Esta es una respuesta. Y la segunda respuesta a esta pregunta nos la da un niño que dice, Se le avisa a la familia. Le pregunto a las niñas y niños. De las dos respuestas que dimos, ¿cuál es el que se acerca más? Ahí a ellos tendrán también sus respuestas, claro está. Pero es importante que vayan ellos haciendo ese análisis. Tal vez le faltó algo más. Tal vez habría que agregar algo más para complementar bien esta primera respuesta. ¿Qué te parecen esas dos respuestas, Pepe? Pues a mí me parece que están muy bien y que pusieron mucha atención a la historia. Pero, ciertamente, como usted dice, Maestro Juan, a veces si agregamos más información, podemos ser más precisos. Como en la respuesta donde dice que se escogió el mejor maíz, que es el que se utiliza para sembrar. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta. Ahora responderemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta que hicimos al inicio de nuestra lectura decía, ¿Cómo participan las mujeres? Si ustedes pusieron mucha atención, sabrán contestar de manera precisa. Les voy a leer lo que contestaron algunos de sus compañeros que también hicieron esta lectura. La primera respuesta es, que significa también siembran. Esto nos contestó un niño que dice que las mujeres, como presidente, también siembran. Sí. Dice que también sembraban las mujeres. ¿Creen ustedes que esa es la respuesta correcta? ¿O se acerca a lo que nos dice el texto? Piénsenlo. A ver, piensen ustedes ahí en casa. ¿Es o no la respuesta correcta? Voy a leer la segunda respuesta que nos dio uno de sus compañeros. Nos dice, preparan la comida y se lo llevan a los sembradores. Entonces, la participación de las mujeres aquí, este compañero, pues entendió, o logró captar mejor que el primero. Tal vez el primero no puso atención o se distrajo por ahí. Tal vez. Tal vez. No sabemos. Pero, el segundo se acercó más a la respuesta que tenía que ser. Esto es este, ven ustedes niños la importancia de cuando leamos, pues pongamos muchísima atención, pongamos la atención. Les decía al principio, sigan a la persona que va leyendo, imagínense las escenas, vayan, dejen volar su imaginación. La señora, cuando leamos, cuando leamos, se leen, la persona, se leen, y se leen, se leen, y se leen. A todos los niños que no hablamos, Tutunacú, es que pongamos mucha atención cuando nos leen en voz alta y que tratemos de imaginar todo lo que nos está diciendo, los lugares, las formas, los colores. Y en este caso, cómo era la manera en que sembraban el maíz en una comunidad. Maestro Juan, muchísimas gracias por esta clase. Así es. Les digo a ustedes, niños, amplíen este pequeño texto, esta idea que les está dando. Le comento a los niños que ellos puedan ampliar más esta información que acabamos de leer. Ellos tienen allá a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, que todos siembran y de una u otra manera conocen la técnica y tienen más conocimiento porque los textos nunca están acabados y nunca nos dicen todo. Siempre hay una manera de ir ampliando ese conocimiento. A eso estamos invitando a nuestros alumnos, a nuestros niños y niñas para que de una u otra manera ellos, de manera oral, vayan ampliando su información. Y ellos pueden hacerlo a través de unos libros cartoneros como los que vimos en la clase de hoy. Maestro Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta clase. Por hoy hemos terminado con Lengua Materna Clase Bilingüe. Esto fue Los Libros Cartoneros. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con segundo grado. Le damos las gracias a las y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. A continuación, ciencias naturales. ¡Ajá! Pero antes, vamos a movernos. Levántate de tu lugar. ¿Me acompaña Maestro Juan? Vamos a movernos. ¿Cómo le haríamos si fuéramos a sembrar? Vamos a sembrar. ¡Sale! Vamos a sembrar. ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Gracias! 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 En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx.